Es un músculo anterior del antebrazo. Tiene un origen húmerocubital y unoradial. La porción húmerocubital se inicia en la pitróclea del húmero y en la apófisis coronoides del cúbito y la porción radial lo hace en el borde anterior del radio. Ambas se unen y se prolongan a través de cuatro tendones que atraviesan el canal del carpo y se insertan en la falange media de los cuatro últimos dedos. Su acción es flexión de los dedos además de participar en la flexión de codo, muñeca y pronación. Para estirar este músculo el paciente se sitúa en decúbito supino y el terapeuta del lado a tratar. Lleva el hombro a ABD y ligera extensión. Fija la mano abierta con los dedos y muñeca en extensión. Luego fija la mano interna la flexura del codo apuntando hacia el techo. Realizar el estiramiento respetando la regla del nodolor, acompañar la maniobra con la respiración del paciente y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces. Después de realizar el estiramiento la vuelta a la posición inicial se hará de forma pasiva.